En situaciones como esta, de nada sirve una promesa Ni en mucho pensar, lo antes de actuar Un día un loco miró por la ventana Vio como la lluvia caía de liviana Tan liviana que pensó que mañana vería mejor Y así espero, de nuevo el sol ¿Cómo sabes si eres pez o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas, ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala El televisor que no cuenta historias de amor ¿Cómo sabes si eres pez o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas, ni tierra ni agua Si no bonne casa ni iguana Ni siquiera contando mucho La cama retene, ni tierra ni agua Y así suena muy puro Y así por su cuenta La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala El televisor que nos cuenta Historias de amor ¿Cómo sabes si eres un beso de iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni peces de iguana Ni tierra ni agua Oh 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 Gracias.